Si hayamos ingresado al enlace de Google Maps, procedemos a, en búsqueda, ubicar el sitio para donde vamos. Para este ejercicio vamos a ubicar Universidad Popular del César. Sede Sabanas. Automáticamente él nos dirige a la ubicación que le hayamos colocado acá. Ahora, podemos observar que aquí me cargó la Universidad Popular del César, con algunas características de ella. Si esto no lo necesito, pues lo puedo cerrar. Me queda el espacio un poco más grande. Este es el área que yo voy a calcular. Este es el lote de la universidad. Puedo cambiarle la vista, a ver cómo me queda más fácil medirla. Creo que es mejor la vista anterior. La devuelvo. Aquí me sale el polígono. Entonces, procedemos a hacernos en uno de los vértices de las esquinas, clic derecho y le decimos medir distancia. Ya estando en la primera esquina, vamos a la segunda esquina. En la segunda esquina pasamos acá. Bueno, observen lo que sucede. Cuando aparecen este tipo de cosas, pues yo me ubico donde quiera y doy clic y ahorita veremos cómo se modifica. Venimos al otro vértice y aquí cerramos. Ya tenemos aquí un área aproximada. Aquí que me presentó dificultades, pues ahora puedo tomar el punto y modificar. Si quiero acercarme un poquito más para tener una medida más precisa, observen. Observen. Y esto me permite hacer mediciones más exactas. ¿Listo? Esta es una medición más exacta del área y el perímetro de la Universidad Popular de Cesar. Contamos con una superficie aproximada de 51.000 metros cuadrados y un perímetro de 966 metros. De esta manera podemos calcular el área de cualquier lugar.